bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien como siempre en este vídeo nos vamos a hacer tres cócteles clásicos voy a utilizar whisky irlandés el jameson calidad precio está muy bien yo sé que el que más conozco y el que más utilizado vale vosotros utilizar el que os da ningún whisky pero vamos estas son recetas originales os voy a hacer tres recetas originales con el jameson vale y ya veréis tienen un toque muy especial son tres clásicos divinos mirad por ejemplo bien eso lo hace echando hielos a la coctelera echáis hielos así directamente a la con unos hielitos cogemos que no va a llevar este es muy sencillito nos lleva clara de huevo vale pasteurizada una clarita de huevo el whisky sour vale este es un clásico pero tiene un toquecito diferente el whisky sour que nos lleva 15 15 mililitros media onza de clara de huevo media onzita de clara de huevo y con vuestro permiso no voy a cerrar se lo quito del medio nos lleva un jarabe de azúcar que ya sabéis son dos de azúcar más uno de agua que nos lleva media onza 15 mililitros de jarabe de azúcar media onzita 15 mililitros de jarabe de azúcar por ahí nos lleva un jugo de limón que de jugo de limón nos lleva 25 mililitros que son tres cuartos de alza poquito más 25 mililitros por ahí nos lleva aquí es donde le da un toquecito especial nos lleva un pacharan esto es un licor hecho a base de hendrinas vale de la fruta hendrina que le da un toquecito especial es sólo lo visto en la marca james o con este toque coges una cucharadita pequeña más o menos de café vale y le damos la arena y si no la tenéis del todo un poquito sólo un toque de pacharan hay un toquecito y esto por aquí esto a lavar luego agarramos de jameson de whisky irlandés nos lleva 50 mililitros vale 50 mililitros de whisky irlandés ahí y ahí si veis no se lo hace agitado en seco ni nada va directamente vale que a veces cuando utilizamos clara de huevo hacemos agitado en seco aquí no agarráis un vaso de whisky vale por ahí ponemos hielo vamos a echarle hielito hielito rico 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 y por ahí otro hielito venga echamos la mezcla y mirad que nos haga echarle la espumita vale con su espumilla agarramos una piel de limón vale una pielecita de limón la apretáis un poquito ahí pasáis por el bordecillo un poquito doblamos y decoramos con ella vale pues ahí tenéis este es el primero el whisky sour espero que os guste ya veréis está espectacular con ese toque de pacharan le cambia totalmente el sabor vale venga vamos a por el siguiente ahora nos vamos con el clásico café irlandés con jameson ya está vamos café irlandés con whisky irlandés vamos a poner muy sencillito ya ver es muy fácil mirar los suyos que la copa al vaso que utilicéis esté caliente entonces normalmente se calienta en los bares cielos y el hogarito se calienta con con la máquina de café con el vapor en casa si no tenemos el cacharro del vapor pues lo metéis en el microondas y lo calentáis el vaso por lo calientes que esté calentito un poco ya está ya nos vale venga que vamos que tenemos que hacer un jarabe de azúcar morena morena que ya sabéis es una parte de azúcar morena y una parte de agua se deshace se deja enfriar y ya está un tercio de onza que son 10 mililitros vale lleva si os fijáis muy poquito es un tercio de onza 10 mililitros luego nos lleva un de whisky nos lleva un sexto de onza que son 35 mililitros de whisky vale un tercio medio de onza 35 mililitros de whisky una onza por aquí 30 y 5 por ahí 35 vale esto a lavar cogeis una cucharita vamos a mezclar un poco mezcla es el whisky con el jarabe de azúcar morena vale un café expreso muy caliente vale que esté muy caliente tenemos que echarle tres onzas por ahí tres oncitas de café expreso caliente mirar qué facilito es hacerlo es muy sencillito luego una nata líquida se puede hacer con crema de leche con pero vamos si tenéis nata líquida es lo mejor que hay que hacerla montarlo un poquito en la monta es un poco lo podéis hacer con una cuchara o con un cacharrito de estos para que nos haga mejor la capa la apuntamos un poquito mejor siempre montarla con un con un batidor de estos de claras de huevo con eso también se hace muy bien qué necesitan yo creo que ya está ya la tenemos lista vamos a coger una cucharita venga con el reverso echando por ahí y vamos montándole una capita final y bueno fin a cada uno a mí me gusta con bastante nata por ahí con esa capita ya no vale muy fácil un poquito de nuez moscada no se mezcla y se va bebiendo siempre por el mismo borde por el mismo sitio y ya va entrando la nata y el café con el whisky y eso un poquito de nuez moscada vale en polvo es por ahí un poquito y ahí tenéis un palito de canela vale ponemos un palito pequeñito casi bien en la receta original ahí tenéis un café irlandés al estilo ya y me son espectacular nos vamos con la receta del clásico james son venga vamos a poner ya ver es muy facilito en un vaso para mezclar vamos a echarle unos hielitos vale unos hielitos vaso mezclador que no va a llevar mirar la receta nos lleva 22 tipos de angostura de acuerdo nos lleva dos golpes de angostura clásica y dos golpes de angostura de naranja orange o sea que le damos dos golpecitos hay dos golpes uno y dos voy a cerrar vale esto la de naranja orange le damos dos golpecitos uno dos que no va a llevar un licor benedictine que aquí le da el toquecillo es especial del licor que nos lleva tres cuartos de onza que son 22 mililitros tres cuartitos de onza 22 mililitros ahí de benedictine y luego de jameson de whisky irlandés nos lleva dos onzas 60 mililitros 50 por aquí y 10 por ahí 60 mililitros vale este es muy sencillito muy básico y está y es muy fácil y todo hace tenemos y cogeis un vasito bajo a mí este me gusta ajustarlo mucho os puede sobrar en el os puede sobrar vaso lo que pasa que yo este me encanta ajustarlo sabéis voy a coger un una piedrita de hielo ando por aquí ya sabéis que yo voy mucho a a mi aire esto joder por ahí veis esto lo que digo a mí me gusta mucho este este encontré que ajustarlo hay mucho al vaso con el hielo cogeis una una piel de naranja si queréis apretáis un poquito ahí la pasáis un poco por el borde vale la dobláis un poquito por ahí y la ponemos por ahí pues aquí tenéis el hall fashion un clásico total de whisky también al estilo jameson espero que os guste este este vídeo con los con los tres hoteles que he hecho que lo disfrutéis que lo hagáis y sobre todo y lo más importante que seáis felices chao 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 chao